¿Y qué tal amigos? Nos habla su amigo Lalo Mochilero. ¿Y qué creen? En esta ocasión volvimos a Avenida Tonalá, pero hoy vamos a ver lo que son muebles para que si tú quieres adornar tu casa o tu jardín, aquí encontrarás todo lo que mejor. Entonces vamos a dar una cuenta con todo lo que es la Avenida Tonalá, nos salimos un poquito del contexto de que todos venimos a la Avenida Tonaltecas, al llangues principal y ahorita vamos a ir entre callecitas, por ahí, y vamos a ver lo que son los muebles, síganme. Y bien amigos, vamos a empezar a caminar aquí, pero les quería mostrar esta placa que fue remodelada, este paseo, este andador en el 2017. Y vamos a ver algunas esculturas que están por acá y ahorita vamos a la parte de lo que son los muebles. Aquí tenemos al guardián del viento. Aquí tenemos al guardián del agua. Bueno, vamos a irnos a lo que es la Avenida de los Muebles, donde tienes que ver de todo. Vamos a pasar por este arco, donde hace un hueco, parece que no, pero uno va caminando y aquí me escuchan de una forma, pero aquí se escucha diferente porque ya hace el eco y saliendo vuelve la normalidad todo esto. Así que, ahorita vamos a pasar de aquel lado, miren. Nada más que sí quería mostrarles algunas de las, de los adornos o de las esculturas. Aquí es como un bule, donde guardan el agua. Y ahorita vamos a ver otras esculturas. Chécatelos. Chécatelos. Para que lo adornes tu jardín. ¿Qué hago? Abre 850. 850. 850 está negra. Ah, ok. Ay, mira, lo voy a pasar. Gracias. Pues mira, aquí están los muebles de jardín, ya si lo quieres tú de este color o en este tono, tu preferencia, tú ya lo eliges. Y pues acá tenemos más estilos. Mira, ese es el de los girasoles, qué bonito está. ¿Cuánto sale esa mesa de los girasoles? Esa 7800. 7800. Así que ya saben los precios, amigos, más o menos. De ahí se dan una idea. Y pues mira, si te gusta este estilo de muebles, también creo que es piel, piel de animalito. ¿De qué piel es esta, amiga? Piel de pelo. Piel de pelo. ¿Pero de qué animalito? Es de... De vaca, de... Ah, está, es de piel de res, pero viene con pelo. ¿Cuánto sale un banquito de estos? 6900. 6900. Y un banquito de estos cuesta 6900, así que ya lo saben. Bien, déjenles muestro otros más de por acá. Mira, si tienes tu barra ahí en tu casa, son excelentes aquí los muebles. Chécalo. No lo dudes, sí, cuando vengas a tu NALAND, llévate tus muebles. Y pues mira, aquí está la tarjeta. Si te interesa, puedes comunicarte directamente con ellos y ya te darán tu presupuesto. Y si quieres algún envío o algo, pues ya te contactas con ellos y te pones bien de acuerdo. Y pues mira, aquí llegamos a lo que es una mueblería de pura, en su mayor parte, de parota. Así que vamos a checarle ahí y ahorita te voy a ir enseñando y también te voy a enseñar los precios. Chécate este comedor, aquí puedes meter hasta yo creo 10 sillas, ve lo amplio que está y es pura parota. Aquí hay también sillas, déjame te digo cuánto cuesta una silla de estas. Mira, esta silla cuesta 2.600. Así que, ve nomás lo hermoso de esta mesa. Si te gustan los equipales, pues también aquí están los muebles de equipal. Una mecedora de estilo equipal, mira. Excelente. Deja ver si tiene precios ahí. Creo que estas no tienen precios los equipales. Bueno, pero aquí... Aquí puedes encontrar todo lo que son muebles de parota. En su mayor parte hay equipales. Ahorita te voy a mostrar una tarjetita. Una tarjetita para que la veas. Y te la muestro. Te muestro la tarjetita y ya cualquier cosa, si te interesa algo, te contactas con ellos directamente y hasta te pueden enviar tu producto que quieras, a donde quieras. Mira lo que nos encontramos aquí en el andador. Un mini tianguis. Aquí en lo que es el pasillo o en el andador. Mira. Son figuritas de no más de 30 centímetros. Los platitos han de movir un centímetro. Mira, te voy a decirte dónde están puestos. En el piso. Muy, muy, muy bonito. Mira las jaulas. El mercado de los sueños. Y bien amigos, miren, aquí tenemos también lo que es joyería artesanal. Pulseritas. Hay más pulseritas. Tenemos aretes. De hecho es artesanía de guerrero, nos comenta la amiga. Bolsitas, monederos. ¿Qué precio tienen amiga? $150. Ok. Pues ya lo vieron. Precios muy accesibles. Para que se animen. Y pues si les gusta también un sombrerito. Ahí está el sombrerito a la mano. Bueno. Pues mira, aquí tenemos más joyería artesanal. Chécale. Aquí hay más aretitos. ¿Qué precio tienen los aretes, amigo? Es $1.15 o $4.50. Ok, pues ya lo vieron amigos. $1.15. Mirenlos. O $4.50. Super barato. Buen precio. ¿Estás aquí todos los domingos? Sí. Ya lo vieron amigos. Aquí está todos los domingos. Hay pulseritas. ¿Qué precio tienen las pulseritas? Como es $130. Tienen precio de mayoreo y menudeo. Entonces, anímense. Vengan a comprar su joyería artesanal. Mirenlo. Dijes. Colguijes. Muchas gracias. Sí. Y pues mira, aquí está otro puesto de joyería artesanal. De bisutería. Bisutería. A precios súper accesibles. Ahorita nos van a algunos precios. ¿Cuántos son las pulseras amiga? De mayoreo son $45.00 o de $1.50. Ahí está. Ya saben. Por mayorea. Son por semanarios. Muy bonitos. Están estos. Mira. Estos son de $40.00. Todo lo que tenemos es de mayoreo. $40.00 de mayoreo. $40.00 de mayoreo. ¿Cuánto de mayoreo? ¿Cuánto de mayoreo? Mira, $90.00 de mayoreo. Si lo estamos viendo en dólares. Pues son $2.00 si acaso. Y tenemos, mira los aretitos. ¿Qué cuesta los aretes? $35.00. $35.00. Ahí está el número. Y se pueden contactar con ellos. Y bien amigos. Miren. Aquí tenemos también lo que es joyería artesanal. Pulseritas. Hay más pulseritas. Tenemos aretes. De hecho es artesanía de guerrero. Nos comenta la amiga. Bolsitas. Monederos. ¿Qué precio tienen amiga? $150.00. Ok. Pues ya lo vieron. Precios muy accesibles. Para que se animen. Y pues si les gusta también un sombrerito. Ahí está el sombrerito a la mano. Y bien amigos. Pues se me pasaba a decirles algo. Miren. Miren la playera que me regalaron. Mi ahijado. Mi ahijado me regaló esta playera. En mi cumpleaños. Qué buen detalle. Tuvo agarrado una de mis calcamonías. Se fue. Y hizo una impresión en una playera. Muy buen detallito de mi ahijado. Muchas gracias. Se lo agradezco. Y a su mamá también. Y bien amigos. Pues no nos queda más que despedirnos. Sin antes mencionar. Unos saludos muy 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 especiales. Para la amiga Alex Smith. De Chicago, Illinois. Que nos hizo el comentario. Que vinieramos a darle una vueltita. Aquí al Tianguis de Tonalá. Y enseñarles un tantito de bisutería. Joyería artesanal. Y por ahí a Bertín, Valencia. Y a también al amigo. Carly Play. Saludos hasta donde nos escuchen. Nos vean. Pero aquí les saludo especial para Alex Smith. En Chicago, Illinois. Y no nos queda más que despedirnos de aquí. De Tonalá. Así como vimos muebles. Vimos bisutería. Por ahí vimos algunos que otros. Artesanía. Y nos despedimos aquí en este corredor. Espero les haya gustado el video. Y no más decirles que recomienden el video. Les den like. Suscríbanse. Es gratis. Suscribirse. Escribe en la campanita. Y nos vemos en la próxima aventura. No sé dónde será en la próxima aventura. Pero nos vemos en la próxima aventura. Y hasta la vista. Nos vemos.